La divina fue mi nombre, me fui de aquí a buscar suerte Es obvio que no la llegué, lo que encontré fue mi muerte Un chapatol de dolor, es lo que sentí al morir así Asesinado, sin sentido, mordido más de quinta veces Lanzó la orde con mi sida y se abalanzaron sobre mí Los perros del matón bajo su mando Nerón, Nerón, no sé si así, se llama uno de los perros o es el patrón Que será hasta de Nerón, en el circo romano, viendo el espectáculo atroz Asesinado atroz, roditos sentados, como en un circo romano, viendo el espectáculo El barro entero, la pesca y el cuerpo de bomberos voluntarios El barro entero, la pesca y el cuerpo de bomberos voluntarios El barro entero, la pesca y el cuerpo de bomberos Planchó la orde con mi sida y se abalanzaron sobre mí Los perros del matón bajo su mando En dos horas se encargaron De borrar mis veinticuatro años Apagándose mi vida frente a todos Nerón, Nerón, no sé si así, se llama uno de los perros Es el patrón, que será hasta de Nerón, en el circo romano, viendo el espectáculo atroz Asesinado atroz, roditos sentados, como en un circo romano, viendo el espectáculo El barro entero, la pesca y el cuerpo de bomberos voluntarios El barro entero, la pesca y el cuerpo de bomberos voluntarios El barro entero, la pesca y el cuerpo de bomberos Y el maje que estaba filmando Y el maje que estaba filmando Y el maje que estaba filmando Y filmaba y filmaba y nadie me ayudaba Ni él, ni la pesca, ni los bomberos Y el barro entero me quitó de encima A los perros que me mataron No ven un circo romano Fui asesinado No ven un circo romano Fui asesinado Fui asesinado en el circo Tito romano Humillado Fui asesinado en el circo de bomberos Y el espectáculo en el circo Fui asesinado en el circo de bomberos Fui asesinado en el circo de bomberos